¿Qué es la violación de los derechos humanos? Mire, lo primero es que no se puede permitir desde ningún punto de vista la violación de los derechos humanos ni menos dentro de una entidad que representa al Estado quien haya cometido y quien comenta un delito y quien haya abusado de la fuerza tiene que responder y la investigación está en que rápida y una cosa hay que decir no es la protesta pacífica que tiene que ser garantizada y la protesta social pero una cosa muy diferente es la violencia y los bloqueos que no se pueden permitir la policía tiene que garantizar los derechos de todos los ciudadanos y los derechos de unos van hasta donde violan los derechos de los demás hay que garantizar los derechos de la ciudadanía por supuesto que la transformación que se debe hacer tiene que ir en ese camino una mayor profesionalización y tiene que existir por supuesto una cátedra obligatoria frente al tema de derechos humanos pero los derechos humanos son para todos y también para los seres humanos que hacen parte del ESMAD y de la policía yo quiero ver donde están también esas críticas cuando han atentado contra nuestros policías cuando han tratado de acribillarlos en diferentes escenarios de protesta y violencia que sí se han dado o sea que aquí no puede haber doble discurso los derechos humanos para todos la principal recomendación de la CIDH es que la policía pasa al Ministerio Interno no lo contestó usted evadió las recomendaciones de la CIDH la segunda recomendación y una ética que yo haría es se habla mucho, se militariza el discurso alrededor de los héroes de las fuerzas militares que mueran, que eran heridos de la fuerza pública pero nunca presentan un balance de cuántas casas le han entregado los veteranos de cuánto han aumentado la presión de quienes se han retirado de qué manera se ha reconstruido el hogar de las familias de las víctimas dentro de la fuerza pública que han caído o han sido heridos en combate mucho discurso y poca acción alrededor de víctimas uno de los mayores generadores de violencia en los últimos años en el país ha sido usted, Gustavo Petro yo recuerdo, yo recuerdo que a los Bogotá a las 10 llamas, ustedes de su interfonía que arga Bogotá usted instrumentaliza a jóvenes para que hagan lo que usted quisiera hacer que es incendiar la ciudad, incendiar el país y yo no puedo estar aquí, yo no puedo estar aquí y por eso pido que cuando se hable de paz sea coherente y la paz tiene que ver en cómo no tirar a unos jóvenes a la guerra para enfrentar a la fuerza pública que terminan enfrentando a su gran mayoría son jóvenes justamente que también hacen parte de ese espacio que nos detiene a todos muchas gracias por supuesto que tenemos que cumplir con el tema del tiempo pero queda pendiente y como nos toma agua en cuenta el paz, pecado de la que baja, pa' que le dé paz, 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 guarda el cerebro ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!